Domingo 11 de junio es un día en el que se va a disputar uno de los partidos más importantes de la Liga Marván de la Segunda División que no es otro que el partido de ida de la final del playoff de ascenso a la Liga Santander a Primera División se va a disputar en un escenario inmejorable como es el Estadio de Mendizorrosa y ahí se van a enfrentar el Deportivo Alavés y el Levante Unión Deportiva, dos de los titanes de la categoría de plata el Alavés que terminó la fase regular en cuarta posición, el Levante que terminó tercero ambos equipos que han superado las semifinales dejando en la cuneta el Levante al Albacete por un global de 6 a 1 y el Alavés al Eibar por un global de 3 a 1 el equipo Granota va con la flecha totalmente hacia arriba, ha ganado sus últimos cuatro partidos el Levante que intentará buscar la quinta seguida en Mendizorrosa un estadio donde el Alavés se muestra como un equipo bastante sólido, bastante fiable tan solo han perdido un partido en casa esta temporada los vitorianos pero ojo, que precisamente lo perdieron contra el Levante que ha sido el único equipo capaz de ganar los dos partidos de Liga al Alavés de modo que los hombres de Luis García Plaza buscarán romper la mala dinámica que llevan esta temporada contra el Levante será un auténtico partidazo el que se viva a partir de las 8 de la tarde hora canaria de este domingo 11 de junio en Mendizorrosa a la vez Levante, primer asalto de la batalla final por el ascenso a primera división el ESPN